Oro Sólido Top 40 CD, baby, en vivo, check it out, Oro Sólido, Mapalén, ¿Quién es el heladero y qué quiere? Traigo helado pa' todita la mujer, eh. Me gusta, me gusta, te encanta, te encanta, me pides y me pides, te la doy, te la doy, que cariñoso soy. Un helado de frambuesa, un helado de vainilla, un helado de chocolate, para echármelo en el pecho. Tú sabes mucho de eso. Picocho, helado, picocho, helado, picocho, helado, me paras como un soldado. Picocho, helado, picocho, helado, picocho, helado, como quiera te lo hago. Picocho, helado, aprecialo, disfrútalo, saborealo, picocho, helado, aprecialo, disfrútalo, saborealo. ¡Cala, mambo! ¡Mambo! De Nueva York, Ecuador, vía República Dominicana. Y esto es... Por un sueño, por un sueño, por un sueño, por un sueño, y en inglés, sabén tú, y otra vez, sabén tú. Dale, mambo, mambo. ¡Y esta! Tu presidente, tu presidente, goza mi amor. Un helado de frambuesa, un helado de vainilla, un helado de chocolate, agarrado como un pato, para echármelo en el pecho. Tú sabes mucho de eso. Picocho, helado, picocho, helado, picocho, helado, picocho, helado, como quiera te lo hago. Liquealo, aprecialo, disfrútalo, saborealo, picocho, helado, aprecialo, disfrútalo, saborealo. Liquealo, aprecialo, disfrútalo, disfrútalo. ¡Dale, mambo! Al mambo. ¡Eso! ¡Dale, mambo! Con la única banda que toca Hasta las chistes, hasta las chistes ¿Sabes con quién? ¡Dale mambo! ¡Mambo! ¡Check it out! Live Baby from NYC ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Roberto! ¡Mira el mayife! ¡Pasado de fin! Báilalo bien, muévelo bien Pa' que lo bailen los jefes Caliño, Cristian y Ivan William Ice Cream and Cake ¡Valbunda! ¡Tenés malos! ¡Tenés malos! Ready, steady, go, go ¡Raca-taca-taca-taca-taca-tum, pum, pum! ¡Qué medio frota! ¡Raca-tum! ¡La palme loca! ¡Pum, pum! ¡Esto es una fiesta! ¡Pum, raca-tum! ¡Esto revienta! ¡Ja, ja, ja, ja! Suena, que suena, que suena Suena mi bajo Suena, que suena, que suena Cuando yo paso Suena, que suena, que suena De mi correcta No bailan las rochas También las chetas Taca-taca-taca-taca-taca-tum, pum, pum Cuando yo paso Se vuelve loca Suena mi bajo Bailan las rochas ¡Pum, jip, pum, jip, 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 pum! Suena el agudo De mi correcta Se escucha un saxo Bailan las chetas Tenecalo 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 Taca-taca-taca-taca-tum, pum, pum Tiene la frota Tum, raca-tum La palme loca Tum, pum, pum Esto es una fiesta Tum, raca-tum ¡Esto revienta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 Suena mi bajo, baila la rocha Pon ti, pon ti, 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 pum Suena la pudo, da mi corneta Soy tuyo un saxo, baila la chito E regalo ¡Feliz Navidad! 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 I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Con un coquito bien sabrosito Y una parranda en mi Puerto Rico Feliz Navidad Grieving up a white Christmas Blanca Navidad Vuelve, vuelve, vuelve a mi vida Feliz Navidad En Puerto Rico se baila y se canta En Puerto Rico se baila y se canta A que la ilita a la gente se le va a estar Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad 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 Gracias por ver el video.